Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Esto lo escribió José Martí en 1881 con su visita a Venezuela. En 1999 toma el poder Chávez, haciendo colaboración con los cubanos desembarcando en Venezuela un sinnúmero de cubanos que hicieron polvo a lo que era una economía, la venezolana, en aquella época. La destruyó, la destruyó. Y voy a terminar con la frase que me dijo mi amigo, que es venezolano. Jamás en mi vida pasé tanta hambre como cuando llegaron los cubanos a Venezuela. Así me lo dijo, no digo más.